¡Hola amigos de Pasaje! ¿Cómo están? Estamos en una hermosa velada en el Teatro Municipal disfrutando de Jean-Pierre Mayette y la Serenata a los Andes. Hay mucha gente que se ha reunido aquí para disfrutar de este maravilloso espectáculo. Y pasajes no podía faltar, así que acompáñanos a disfrutar de Serenata a los Andes de Jean-Pierre Mayette. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me gustaba muchas noches, mirando al techo, que quería ser músico porque escuchaba música toda la noche en un hotel de 13 años. Mi padre era gerente del hotel y me gustaban mucho las melodías. Entonces subieron de mi padre a los 10 años a su oficina y le dije, papá quiero hablar contigo. Le dije, ¿se va a casar? Le dije, papá quiero hacer música. Y me miró hacia abajo, hacia abajo, como era alto, con una sonrisa, así, me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, en serio. Hola amigos, nos encontramos con el extraordinario Jean-Pierre y vamos a preguntarle cómo está, cómo te sientes Jean-Pierre. Muy bien, muy contento, siempre es un placer cuando en el teatro hay acogida, cariño y viene bastante gente, entonces significa que hay cariño aprecio por la música y por la persona. Yo me voy muy contento en Lima, yo necesito mucha alegría en mi corazón y ustedes me la han dado, ¿verdad? Y de ahí, cuando fui definiendo mi camino musical, la tendencia era la música andina y así, empecé hace 30 años más o menos y la he solidificado hace unos 10 años. La música andina y la he solidificado hace unos 10 años más o menos y la he solidificado hace unos 10 años más o menos y la he solidificado hace unos 10 años. Tangna pues tiene ese sello de la ciudad heroica, qué mayor orgullo pueden sentir ustedes que los tangneños que son héroes y que defendieron al Perú con toda la vida. La música andina y la he solidificado hace unos 10 años. La música andina y la he solidificado hace unos 10 años. Desde allá, con mucho cariño, gracias por venir realmente a acompañarnos, a compartir esta música, está uno de ustedes, de verdad los queremos mucho. Nosotros, nos vamos con un lindo recuerdo, la misma, siempre es lindo, como aquí la música, fuera del lugar donde uno lo vive, ¿no? Me mira, Tangna hace un placer. El sol, también me fascina el sol. Tiene una linda ciudad, bueno, todos nos estamos por allá, nos acordamos que esta ciudad siempre ha sido la heroica, ¿no? Qué lindo saber que Griegues ha nacido en una ciudad que se televisa en la heroica y que tiene esa tradición. Los felicito, los felicito, me sigan muy defendiendo nuestros territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!